El martes 28 de enero está Betsy. Hablaremos de los coeficientes reductores para la jubilación y la falta de aplicación del Real Decreto 1698-2011, desde Canal 33 de la TDT de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del estado desde nuestra web rojoinegrotv.org. El martes 28 de enero a las 21 horas te esperamos. El martes 28 de enero a las 21 horas te esperamos.